Música ¿Cómo la pasaron hoy hermanos? ¿Contentos? De pronto como el himno unos si, otros no, ¿cierto? A veces ocurren situaciones que nos hacen estar un poco incómodos por X o Y razón pero es una de las razones que debe movernos más a anhelar que Cristo venga pronto, ¿cierto? A apasionarnos más por la venida de Cristo Bueno, dijo el hermano Samuel, yo vengo regalón Esa es palabra nueva Yo también vengo regalón Tengo una playera, como dicen ustedes Una playera para alguien que quiera decirme dos cosas por lo menos dos cosas lindas, importantes que sucederán cuando Cristo venga dos cosas ¿Sí? Amén Muy bien hermano Enrique, muy bien Usted no ha querido llevarse nada pero yo quiero que se la lleve Es posible que Bueno, no es posible A usted no le va a quedar buena Regálesela a alguno Es una talla S Ah bueno, al hijo ¿Cierto? Sirve por ahí para para jugar al menos para trabajar para estar en casa ¿Sí? De tantas cosas lindas, ¿cierto? Saber que que todo ojo le verá y que Cristo va a venir a resucitar a los que la muerte nos arrebató Eso es lo más grande lo que más nos apasiona a quienes hemos perdido ¿Cierto? Un ser querido Y tengo otra ¿Quién recuerda el texto que leímos después de haber leído San Juan 14 1 al 3 que dice que será Jesús mismo el que viene no otro Es el mismo Jesús el mismo Él no va a mandar a ninguno que le diga vaya por mí El gozo más grande que tendremos es poder ver personalmente a Cristo Jesús ¿Recuerdan el texto? Hechos 1 8 al 11 Muy bien Con toda seguridad usted tampoco le va a quejar buena Es una talla S Ah bueno Al sobrino Yo pensaba que le iba a quedar a su sobrino No es que Allá somos más delgados ¿Cierto? Aquí con tanta abundancia imagínense Tanta comodidad Hoy estuvimos con el pastor haciendo ejercicio que por ahí me llevó vi unas casas wow hermosísimas pero hay una mejor ¿Cierto? que el Señor nos ha preparado ¿Saben? Queridos hermanos a la venida de Cristo estas cosas que van a suceder tienen también un marco importante en lo que tiene que ver en la vida de nosotros como cristianos y el tema que vamos a abordar en esta noche ¿Cierto? Algunos textos nos van a ayudar a entender si realmente Dios tiene una iglesia o no y si vale la pena pertenecer a esa iglesia o no Es interesante cuando uno busca estadísticas encuentra que las cifras lo sorprenden a uno vean ustedes lo que dice allá hay alrededor del mundo ¿Cuántas? Aproximadamente no se quedó cortica póngase sus anteojos por favor interesante ¿Cierto? 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 Es interesante y yo sé que pasa pasa de ahí y lo interesante de todo esto mis queridos hermanos apreciados amigos es que eso produce una confusión religiosa eso confunde ¿Saben que el plan de Satanás siempre ha sido engañar ¿Cierto? Confundir crear duda y entonces llevar a la gente a quedarse quieta por el temor de ser engañada el enemigo es muy sutil muy astuto él dice él susurra eso es importante tomar decisiones por Cristo es importante vean ustedes es importante pero debe tener cuidado porque no sea que se equivoque y vaya al lugar equivocado y usted entonces se pierda así que cuide su decisión por eso aparecen tantas religiones el enemigo sabe cómo hacerlo entonces la persona está ahí viene aquí el vecino que es de X religión lo visita usted y le dice mire le abre la biblia esto y esto y esto y llega el otro por el otro lado también y es de otra religión y viene le dice mire acompáñenos a la iglesia y le muestran la biblia dice esto y esto y esto y esto y llega el otro también que viene por allá gracias hermana y también le dice y viene un bombardeo y saben cuál es el asunto que todos decimos tener qué cosa la verdad y en cierto sentido es cierto es es real la palabra de Dios es que la verdad el detalle esta es la manera como muchos lo lo asimilan lo reciben y quieren hacer su propia interpretación pero hoy vamos a estudiar algunos textos no más que nos van a ayudar a comprender mis apreciados si realmente todas las religiones tienen su aprobación de parte de Dios y si hay una que que ha sido establecida por Dios cierto ante tantas cuantas dijimos más de 15 mil cierto así que es 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 muy interesante todo esto cierto así que vamos a intentar en algunos minutos responder esta pregunta donde puedo encontrar la verdad como puedo encontrarlo ante tantas religiones ante tantas enseñanzas ante tanta doctrina estaré en el lugar correcto estaré en el lugar correcto en el lugar equivocado eso es importante y vamos a partir con lo que aparece en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo número 24 que dice muy bien es interesante cierto se levantarán quienes y falsos profetas haciendo una obra tratando de engañar yo alabo a Dios queridos porque el texto termina diciendo si fuere posible si fuere posible a quienes a uno de los escogidos a los elegidos queridos algo que debemos aprender es que Dios nos ha llamado como sus elegidos y debemos afianzarnos en su palabra a fin de no ser engañados pero saben hay religiones para todos saben para todos todos los gustos todos el enemigo se inventa cada vez más cada vez más y entonces ustedes saben por allá eh apareció también mano mano Omar a los argentinos hasta para los seguidores de Maradona no hay religión o sea Satanás le está dando gusto a todos y que hace la persona ah se siente tranquila cierto hay muchos muchos llamados cristianos que se sienten conformes se sienten tranquilos porque allí le dicen no vamos y allí también se alaba a Dios se adora se canta se ora se hace esto lo otro así que la gente se siente tranquila es una de las estrategias que le ha dado muy buen resultado al enemigo hacer crear una un estado de tranquilidad de conciencia cierto ah yo voy a la iglesia y listo no interesa lo demás ahí la mayoría del mundo llamado cristiano enseñan cierto que como Dios es amor lo importante es creer en Jesús y no importa lo que tú hagas algunos dicen se puede tomar un traguito cierto una vez al año no hace daño dicen por allá aquí no no una vez al año no hace no hace daño así que hay religiones que permiten que se tome un traguito porque ah Dios es buena gente no hay problema Dios es amor entonces la gente queda contenta con eso dice hay religiones para los fanáticos para los tradicionalistas para los emotivos hay gente que le gusta cierto los emotivos los sentimentales ay es que allá no me gusta porque porque ustedes no en cambio yo voy a otro lado y ay eso es tan lindo ay es que lo hacen hasta llorar a uno de la emoción ay es que hay gente que le gusta ese estilo de religión a otros entonces les gusta los los sensacionalistas cierto bueno este más delantico los sensacionalistas ah dicen es que yo si voy allá donde ustedes y ustedes cantan ahí renuevame señor jesús no le da unos ganas a mi me gusta es ir a la otra iglesia donde cantan con todo y les ponen ganas y se mueven y van y por aquí y por allá eso si me gusta entonces la gente vive es de gusto cree que la religión es de gusto por eso hay tantas religiones por eso hay tantas sectas por eso hay tantas denominaciones porque ah el enemigo le dice a otros vea yo vivo allá en el barrio donde yo vivo hay una cuadra hay una cuadra parece mentira pero hay cinco iglesias de diferentes denominaciones en una sola cuadra es interesante los domingos cuando hacen culto eso se escucha allá hay como a dos casas otra y una y por medio otra otra y otra y todos comillas alabando a Dios y para todos hay gusto para todos para todos los gustos hay hay religión y el enemigo se siente feliz porque dice ahí los tengo engañaditos ellos creen que están alabando a Dios y todo mundo dice esa es la iglesia de Dios pero saben queridos a pesar de de todo el engaño que hay que bueno es saber que Dios en su palabra tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros Jim John ustedes escucharon o leyeron alguna vez la historia de este hombre que le hizo creer a más de bueno más de 700 se suicidaron porque el mensaje que Jim Jones predicó es que hay vida mejor después de la muerte que para vivir una experiencia mejor para llegar a un estado superior entonces el suicidio era el punto clave más de 900 la gente cree saben por qué uno de los grandes problemas recuerdan el primer tema que tuvimos al inicio de esta campaña dijimos que sentábamos las bases de la palabra de Dios y a mí me gusta decirle a la gente que no me lo crea todo que escudriñe hoy tenemos la bendición hermanos de leer en plena libertad la sagrada escritura pero saben cuál es el problema de muchos muchos van a la iglesia y a todos le dicen amén no escudriñan no investigan no llevan la biblia no 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 comparan no llegan a la casa a escudriñar a pensar a meditar y los predicadores se aprovechan de eso hermanos porque esa es la tarea del enemigo engañar hay esto hay religión hoy se predica mucho la doctrina de la de la liberalidad cierto la prosperidad el perdón de pecados la biblia dice que solo Dios es quien perdona cierto otros viven encantados con el exorcismo el exorcismo sacarlo oye y ustedes no sacan espíritus ay es que es ahí donde está la evidencia el poder de Dios y que el que no el que no haga eso el que no 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 saque espíritus no tiene a Dios el que no practique el don de lenguas y ustedes saben el don de lenguas que practican en esas iglesias no es el don de lenguas que enseña la biblia el don de lenguas que enseña la biblia es la interpretación correcta cierto que se entienda ustedes saben lo que es una lengua cuando estudiábamos en la escuela cierto nos enseñaron el lenguaje entonces la lengua materna de la mayoría de nosotros cierto cual fue el español llamaba lenguaje eso es la lengua no es hablar ahí jeringonzas no es hablar cosas que que no se entienden entonces muchos dicen por excusa no es que fui arrobado en el espíritu y solo a través el que sea espiritual es el que me entiende no el apóstol san pablo dice que el que recibe el don de lenguas es para edificar a la iglesia que la iglesia sea fortalecida cierto así que hay muchos hermanos queridos este preocupados por darle a la gente lo que quiere pero tenemos un libro precioso que nos va a enseñar cual es realmente la religión cual es la iglesia por la cual Cristo vendrá cuando aparezca por segunda vez miren lo que dice el apóstol san pablo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados como dice por cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error el apóstol nos dice que ya en este tiempo hermanos no podemos dejarnos engañar por cualquiera necesitamos estudiar la palabra de Dios la Biblia necesitamos abrirla conocer cierto para no ser engañados no es ahí como el niño que con un bomboncito se le se le puede engañar cierto a los niños los 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 compramos fácilmente con algo y el apóstol dice no no sean como niños maduren estudien escudriñen aprendan porque tenemos un maestro de engaño por excelencia cierto fue saben que muchos olvidan que Lucifer sigue siendo que Satanás sigue siendo un ángel un ángel poderoso era el más exaltado en el cielo de los ángeles de la creación cierto era el más exaltado y a muchos se les olvida eso él cambió su aspecto dice la inspiración que ya estaba viejo acabado sin ilusiones achacoso pero sigue siendo un ángel que tiene mucho poder cierto y el apóstol San Pablo escribe a los corintios en el capítulo número 11 versículo 14 de segunda de los corintios porque podemos decir nosotros bueno pero es que yo he visto yo he visto que que hacen milagros y no estamos negando que eso acontezca saben yo estaba una vez en una población allá de de Colombia y me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención que la gente se había reunido en una iglesia y hasta por fuera había gente pero por montón yo iba pasando rumbo a mi casa y me llamó la atención y yo dije y así que hay pueblo allá porque habrá tanta gente y entonces movido por la curiosidad me acerqué para preguntar que qué estaba sucediendo por qué tanta gente en ese lugar y alguien me dijo usted no sabe y no por eso le pregunto lo que pasa es que vino el profeta ahí lo mencionó está haciendo milagros y ya han sucedido está hasta calzando dientes está calzando sin sin ni siquiera tocarlos haciendo aparecer dientes sin tocar a la gente ¿quién no quiere un milagro de esos hermanos? ¿quién no quiere salud? ah el enemigo sabe cómo trabaja y lleva mucho ¿cierto? por eso es que hay gente en esas iglesias porque muchos viven solo es del milagro muchos buscan a Dios solo para qué para el milagro y si en esas iglesias hacen vámonos para allá pero ¿qué dice el apóstol San Pablo? eso no es maravilla pueden pasar esas cosas aunque son milagros mentirosos pero acontecen ¿cierto? no es maravilla dice el apóstol ¿por qué razón? porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que mis queridos el libro sagrado la palabra de Dios nos dice en el libro de San Mateo el capítulo número 7 el cuidado que debemos tener en relación a la decisión que tomemos cuando vemos a un predicador no me vean a mí no me crean escudriña en la palabra de Dios investiguen con oración pídale a Dios sabiduría para que les ayude a comprender su mensaje ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 7 15 interesante ¿cierto? guardados ¿de quiénes? de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿saben que el ser humano ignora que Satanás siempre se presenta bien el enemigo siempre se presenta bien el enemigo nunca se va a presentar de la manera que es imagínense ustedes que el enemigo se le presentara a alguien a un caballero ¿cierto? se le presente a un caballero con una mujer ahí todo chivilosa sin dientes con mal aliento ¿cierto? levanta el brazo para saludarla y cuando levanta el brazo las flores se mueren del mismo dolor que ¿ah? ¿qué hombre se ve atraído por una mujer así? ¿ninguno? ¿cómo se presenta entonces el enemigo para hacer pecar a alguien? no se lo imaginen mejor dicho sigamos avanzando dice la escritura guárdense de los falsos profetas porque se presentan como ovejas mansitos hablando bonito enseñando cosas bonitas pero por dentro dice la escritura son lobos rapaces saben queridos hay un texto que me impresiona todavía muchísimo más y esto empieza a decirme ya que no todas las iglesias son la iglesia de Dios Dios no puede tener iglesias saben que la iglesia es un símbolo de la esposa de Cristo y Jesús enseñó en su palabra Dios nos enseñó desde el mismo momento de la creación que para el hombre fueron creadas cuantas evas se acuerdan cuantas eran Eva María Eva Andrea Evangelina no una sola Eva si Dios hubiera querido que el hombre tuviera más de una esposa más de una mujer cuantas le había creado con las que pudiera cierto con las que él considerara pero solo creo una de la misma manera Dios que es nuestro ejemplo no puede tener esposas la esposa es la iglesia cierto no puede tener esposas debe tener solo una esposa una iglesia y aunque todos profesamos ser la esposa del cordero el Señor nos dice en el capítulo 7 de San Mateo algo importante vean lo que dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino quien no es el que canta no es el que alaba no es el que predica eso es parte yo puedo estar haciendo muchas cosas pero aquí hay una cosa clave no todo el que me dice sino el que hace dice la voluntad de mi padre que está en los cielos no es el que dice yo te amo señor es el que hace mi voluntad dice el señor es la voluntad de dios lo que cuenta la obediencia a la voluntad de dios lo que cuenta queridos podemos venir participar cantar orar predicar enseñar gozarnos pero si no hacemos la voluntad de dios no estaremos contados entre los salvados tremendo cierto es hacer la voluntad de dios y mire lo que dice más muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros gente que pertenecía a iglesias que hacían muchas cosas cierto profetizar echar fuera demonios hacer milagros entonces les declararé oiga hermanos esta es una frase dura ¿saben? dura imagínense ustedes hermanos queridos imagínense ustedes que pasado un tiempo yo ya viajo termino esta semana cierto viajo y pasado un tiempo usted llega a Colombia se va para Colombia y usted dice ay yo tengo aquí un amigo cierto entonces hermano Oscar se fue para Colombia y se acuerda de Jeremías tiene allá un amigo cierto y llega y llega y de pronto yendo por el centro me encuentra que sucede cuando uno está en otro lugar y encuentra un amigo hay esa alegría cierto esa alegría que uno le da así que el hermano Oscar me ve y allá está Jeremías él me identifica por la figura esbalto cierto y entonces se va y me Jeremías y se me acerca y me va a saludar y me va a dar un abrazo de felicidad yo ey 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 que pasó le digo yo y usted quien es recuerda Oscar allá en las conferencias yo me regalé me gané varios libritos ¿se acuerda? y yo le digo no lo conozco ¿cómo se va a sentir Oscar? ¿cómo se va a sentir usted? ¿qué va a hacer usted? ay se va a reír ay Jeremías tan chistoso ¿no? haciéndose loco conmigo por lo menos usted va a decir uy qué hombre tan orgulloso se hizo el que no me conocía véalo quien lo viera allá todo mansito ahí para que lo trataran bien y ahora aquí viene uno eso es frustrante pues saben queridos eso le va a pasar a muchos cuando Cristo venga muchos que dicen ser del pueblo de Dios muchos que dicen adorar a Dios muchos que dicen leer la palabra vivir la palabra enseñar la palabra pero lo hacen a su antojo dice muchos me dirán hicimos esto aquello aquello lo otro pero el Señor les dirá no los conozco ¿dónde está la clave para ser conocidos por Dios? hacer su voluntad hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que nos consagremos a Él nos entreguemos guardemos sus mandamientos nos entreguemos a Él le aceptemos como Señor y Salvador le confesemos a través del santo bautismo pero que vivamos vidas consecuentes a la de un cristiano que caminemos en obediencia a sus preceptos haciendo su voluntad aunque nos cueste porque hacer la voluntad de Dios queridos no es fácil hacer la voluntad de Dios cuesta hacer la voluntad de Dios a veces trae dolor pérdida humanas financieras hacer la voluntad de Dios es renunciar a muchas cosas pero es lo que cuenta finalmente cuando Cristo venga hermanos el Señor entonces le dirá a algunos no os conozco y como termina el texto apartados de mí oye que interesante como el Señor va a llamar esas personas hacedores de maldad tremendo miren ustedes todo lo que esto significa no hacer la voluntad de Dios es ser hacedores de que de maldad así de sencillo aunque nos cueste aunque nos duela pero esa es la realidad no podemos vivir queridos ahí compañitos cierto el Señor me entiende Dios sabe mi corazón Dios sabe mi propósito Dios sabe que le amo no necesitamos tomar decisiones queridos necesitamos tomar decisiones firmes que vayan tejiendo en el hilar del cielo cierto nuestro progreso en la vida cristiana para salvación es hacer la voluntad muchos me dirán hicimos esto hicimos aquello predicábamos dimos limosna sacamos demonios profetizamos pero el Señor les dirá ustedes son unos hacedores de maldad y saben por qué porque por haber enseñado una doctrina falsa hicieron harán perder a muchos son gente mala perversa suena duro pero es la verdad así es queridos un texto más ateo 15 9 que dice Dios de esas iglesias hermanos en vano me honran enseñando como doctrinas que cosa mandamientos de hombres una adoración vana no sirve no sirve con razón que el testigo fiel en apocalipsis capítulo 3 dice no me gusta la gente tibia no me gusta la tibieza me da ganas de vomitar me da náuseas no me gusta la gente tibia me gusta el cristiano sincero convertido el cristiano que cree en mí el cristiano que comprende que la vida cristiana es dura es difícil que se siente incapaz pero me deja hacer a mí mi parte porque el señor dice vengan a mí los trabajados cargados yo les voy a dar descanso el señor dice yo estoy contigo para ayudarte para fortalecerse solo que te esfuerces y seas valiente esfuérzate no podemos quedarnos hermanos queridos esperando que dios haga todo por nosotros recuerda la experiencia del maná el maná caía todos los días pero no caía en la boca que tenía que hacer el pueblo ir a recogerlo ir a buscarlo recoger la porción necesaria les había dicho el señor lo que usted crea que tiene buena capacidad recoja bueno y hágale lo que no recoja lo que no crea que no le va no lo recoja déjelo ahí que otro de pronto lo va a necesitar así que usted coma de lo necesario era lo que decía el señor pero cada uno tenía que ir a recoger hermanos queridos dios tiene un pueblo dios tiene un plan de salvación dios quiere que hagamos su voluntad dios está listo para ayudarnos dios está listo para sostenernos dios está listo para darnos la victoria pero nosotros tenemos que en forma personal tomar decisiones para vida eterna el enemigo está irado hermanos su plan es atacar a la iglesia acabarnos destruirnos cierto apocalipsis dice que el dragón que es satanás se llenó de ira y se fue a hacer guerra recuerdan la promesa que estudiamos génesis 3 15 se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer ustedes saben la historia nos relata como la iglesia y el estado se unieron para perseguir a los cristianos hubo mucha muerte cierto los cristianos eran llevados a la hoguera al cadalzo a la cárcel eran martirizados eran llevados a los coliseos allí a los circos eran la burla eran el alimento de los de los animales y es que el señor no dijo que iba a ser todo fácil queridos hermanos esta iglesia sufre persecución la verdadera iglesia de Dios sufre persecución pero recuerden la promesa de Dios yo estaré contigo hasta el año 2016 ah ah queridos que linda promesa cierto el señor dice estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo necesitamos nosotros tener paciencia esperar en Dios y la escritura dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan recuerdan que leímos ahorita un texto el señor dice en vano me honran porque guardan mandamientos de hombres pero Dios quiere que guarden sus mandamientos dice que guardan los mandamientos de quien de la iglesia no los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús entonces hermanos cuál es esa iglesia en que está fundada Efesios capítulo 2 versículo 20 que dice lo pueden leer allá de la pantalla está ahí cierto habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo Jesucristo la piedra angular en quien está edificada la iglesia de Cristo en el mismo cierto en Cristo mismo no en la enseñanza de los hombres a mí me preocupa cuando algunos dicen es que el pastor dijo que no 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 el pastor no que dice la palabra de Dios no es que allá me enseñaron y el pastor dice que esto y esto escudriñen la iglesia está edificada es en Cristo mis queridos en sus enseñanzas en las enseñanzas de los apóstoles desde el génesis hasta el apocalipsis palabra de Dios el mensaje que debemos estudiar el mensaje que debemos escudriñar la verdadera iglesia de Dios entonces está edificada en las enseñanzas de quién de Cristo y los apóstoles no en las enseñanzas de los hombres no en que la autoridad de la iglesia no la iglesia no 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 la autoridad está en la palabra de Dios palabra de Dios que más hace la iglesia de Dios la verdadera iglesia mire lo que dice San Juan 13 15 porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis entonces otra característica de la verdadera iglesia sigue el ejemplo de Cristo no sigue el ejemplo de Pedro aunque fue un excelente discípulo pero no está fundada en Pedro no está fundada en Pablo aunque fue un excelente apóstol de Jesucristo pero sigue el ejemplo de quien de Cristo y que hacía Cristo mire lo que hace la iglesia de Dios hermanos Mateo 4 23 Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos entonces enseña predicando el evangelio del reino predica y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo la iglesia de Dios hermanos debe caracterizarse por seguir el ejemplo de Cristo en la enseñanza en la predicación y en que más en la sanidad mire lo que dice tercera de Juan capítulo 2 Dios quiere que tengamos salud tercera de Juan 2 Dios ya lo encontró mi secretaria no amado dice yo deseo que que tú seas prosperado en cuantas cosas en todas las cosas y que tengas salud es cierto Dios desea que tengamos salud y prosperidad esta debe ser una iglesia próspera no debemos ser una iglesia hermanos débil ni deficiente porque es la iglesia de Dios que más es esta iglesia primera de Timoteo 3 15 que dice primera de Timoteo 3 15 vamos a buscarlo primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 15 muy bien como es la iglesia de Dios hermanos que debe ser la iglesia de Dios columna y baluarte de la verdad y en esos textos que aparecen allí dice por lo menos tres cosas que son la verdad que dice San Juan 14 6 lo conocemos Jesucristo dijo yo soy que cosa el camino la verdad y la vida así que la columna el baluarte de la iglesia que Cristo fundó acepta acepta que hay salvación solo en Cristo Jesús porque él es la verdad que más dice San Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad hermanos queridos la iglesia de Cristo acepta que la Biblia es la palabra de Dios no solamente el Nuevo Testamento no solo el Antiguo saben que hay algunos que dicen que el Antiguo Testamento quedó ya abolido que eso era para el pueblo de antes y otros entonces todavía se quedan con el Antiguo Testamento porque no aceptan las enseñanzas del Nuevo porque no aceptan que Jesús es el Mesías pero esta iglesia hermanos que Cristo fundó acepta el Antiguo y el Nuevo Testamento como la palabra de Dios yo conozco esa iglesia yo pertenezco a esa iglesia yo soy mensajero de esa iglesia hermanos una iglesia que no es perfecta porque déjenme decirles algo importantísimo la iglesia no salva el que salva es Cristo Jesús pero Dios si tiene su iglesia y rápidamente voy a llevarlos a un ejemplo bíblico para entender esto recuerdan ustedes el arca de Noé lo han leído díganme ustedes hermanos esa arca en medio de todo el diluvio solo el arca en medio de todo el diluvio que hubo que fue tan terrible que dice la inspiración que hasta el mismo Satanás tuvo miedo de perder su vida dice la inspiración en Batearca y Profetas esa arca era tan poderosa tan buena verdad para haber guardado a la gente y a los animales que entraran en él así no más el arca piensen en solo el arca que el arca una arca llena hecha de madera y si el diluvio fue tan poderoso ¿era verdad tan buena esa arca para haber protegido a esa gente? ¿cierto que no? no el arca no no bueno pero Dios quiso Dios deseó y Dios decidió que esa arca sería su instrumento para salvar a todos aquellos que entraran en ella porque él lo había decidido de esa manera él era la protección y solo ocho entraron ¿cierto? pues bien la iglesia de Dios no es perfecta no es perfecta es tan imperfecta como el arca cualquiera la puede derribar cualquiera la puede destruirla pero Dios decidió que tendría una iglesia y que todos aquellos que formen parte de esa iglesia y se mantengan fieles a Dios van a ser librados y van a ser finalmente salvados cuando Cristo venga a llevar a su iglesia que lindo ¿verdad? no es una iglesia perfecta la iglesia adventista tiene problemas está compuesta por personas como nosotros en otros lugares también con problemas con dificultades pero que luchan y claman a Dios y tratan de sobreponerse porque anhelamos un día entrar en el reino de los cielos y yo alabo a Dios queridos porque esta iglesia no dice que es una iglesia exclusivista que solo nosotros cierto grupo no esta iglesia cree lo que dice la palabra de Dios y que dice la palabra de Dios que dijo Jesús también tengo otras ovejas Dios no llama sus ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil ¿qué más dice? ajá ¿por qué razón? sí queridos Dios está llamando ovejas para que formen parte de su redil y yo en esta noche quiero hacer una oración especial para darle gracias a Dios por haberme permitido conocer su iglesia para pedirle que me sostenga y me ayude a hacer su voluntad y voy a orar también por nuestros hermanos que han estado decidiendo para formar parte de esta iglesia